Música Muy buenas minimenta amigos Como estais, aqui esta vuestro amigo Magnes Trayendo un nuevo Epic Moments Brutal, brutalisimo, otro capitulo mas De los Epic Moments de los directos de Twitch En que os traigo un Epico momento, bueno son casi 3 trozos Pero lo he puesto asi De un directo de Garry's Mod Que fue unas risas Y me hizo muchisima gracia Lo que le hice en esta partida a Nico Tenéis que ver lo que pasa en estos 3 cortos Para que vosotros decidáis si ocurrió esto O no ocurrió Es que fue tan brutal Que digo tenéis que verlo Os lo pongo aqui y vais a ver Estos momentazos De mucha risa y epicos En Garry's Mod, asi que nada Os dejo con el video Vale que ya Espera De aqui no sales Y tu tampoco Se intenta abrir la puerta He usado Jajaja fiam ASTRIGIRIDA AY DENTRO equal Aopia F consiste en el día de los suicidios No pues voy a repetir Las puertas de este juego no me gustan Buenas, Kasta Bienvenido directo, tío, ¿cómo estamos? A ver Jason ¿Cómo estamos, Kasta? A ver Esto empieza ya Vamos a ver A ver, Joshua 30 segundos Venga, a ver si es verdad Hola, Goku ¡Hola, Goku! ¡Hala! ¡He cerrado! ¡Es John Cena! ¡Calla, calla, calla! ¡Que lo tengo cerrado! no puede salir no puede salir no puede salir es que te estoy viendo es que no puede abrir la puerta es que no puede salir no puede salir ven a donde está la fruta que aquí hay uno es que no se lo de esto y hay que salir como puede ponerte ahí te quedas ahí te quedas hacemos una cosa me dejas 5 segundos de margen y te dejo que salgas no te voy a dejar un pepo de margen ha pasado 30 segundos decía que iba a morir a que te mete el pepo yo llevo un pelín de lag Esa es por culpa del Magnés Siempre es culpa del Magnés ¿Dónde? ¿Eh? ¿Teófono? ¡Insiste! ¡No! ¡No casto! ¡No me ha visto! ¡Niko! ¡Eres el puto amo! Te lo digo en serio ¡Primo! ¡Que no lo vea! ¡Te lo juro! ¡Xajajajajajajaja! ¡Se me he hecho parte! ¡Interio parra! ¡Simricano, la persona ciega! ¡No sabía el niño que era al principio! No vas a entender tu puñetina vida Bueno! ¡Vamos a ver! Áeramente es muy fácil ¡Que empiece la fiesta! ¡Coño! ¡Musica mortal! que me muero este me encantaba voy a jugar con mi gatito al lado este es el gatito de la imba bueno, hostias a ver, voy a buscar le siento un cadáver este esta aquí no estoy ahí I'll be back pues te escucha yo cerca calla, calla voy a decir una cosa pensar, ¿dónde hay un zombie? LOL dale, plomo con el plomo que empiece la fiesta pero que? a ver, que estoy diciendo donde estoy que estoy con un zombie estoy con un zombie me ha caído una mazorca del cielo es que este tío esta aquí seguro y me hago a googlear de nuevo yo voy a tirar ay dios mio ay dios mio aika ah es bueno yo oh no yo yo no yo yo